A mí me expulsaron de Acción Nacional hace 10 años y me expulsó primero a mi hijo acusándolo de golpear a Oliva y después a mí acusándome de haber llevado a la prensa a la convención de Irapuaca porque no había otra razón para expulsarme, sino que si se habla con la verdad, pues a aquellos que no hablan con la verdad les duele Yo pienso que hoy de los principios de Acción Nacional a la actitud o la actuación de muchos que se dicen panistas, hay una gran diferencia Entonces usted podría considerarse un panista de bien como los que mencionan Juan Puede ser un panista, para mí es un emprendedor natural y creo que con un proyecto como que está haciendo para el gobierno a Oliva Puede ser un excelente candidato y un excelente gobernador